Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo? ¡Ey! ¡Están muy bien! Pochis, hoy día es día de tintura y de responder preguntas aquí de lo más tranquila conversando Hace mucho tiempo que no hacemos un respondiendo a preguntas Y van llegando personas nuevas a la comunidad Y yo siempre digo, no vaya a ser cosas que quieran saber cosas Pero no me hicieron ninguna pregunta, así como... no sé Acá la Pochis me dice, tema de video, ¿qué haría si el mar se te fuera infiel ya que está de moda? Sí, pero... o sea, está de moda por lo del cristian de la fuente porque en verdad el pinilla está separado Pero en fin, sí, está de moda, fíjate Eh... qué lindo eso Eh... ¿qué haría? No, hoy me separo inmediatamente, por supuesto Me separo inmediatamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una lealtad, o sea, una... Un compromiso de lealtad el uno con el otro Y yo siento que las parejas pueden tener el compromiso que quieran Pero que se lo respeten, ¿cachai? Y nosotros tenemos un compromiso de lealtad Eh... y de fidelidad el uno con el otro Entonces, me parecería horrible que le hiciera eso porque ahora estamos bien, ¿cachai? Porque nosotros cuando nos separamos El mar se sabía agarrar a una compañera a besos Se habían agarrado a besos, ¿no? Eh... pero... nosotros estábamos mal Era otro el contexto Nosotros... yo lo miraba al mar se y yo nos sentía mal Yo siempre he dicho que yo tenía el amor muerto Que es la sensación más horrible De estar viviendo casada con alguien y tener el amor muerto Yo sé que más de alguna está viendo este video y me entiende Es la sensación más horrible del mundo Por eso cuando yo empiezo a sentir ese como hartazgo Que empecé a sentir y después ya se me murió el amor Y después yo ya no era nada, no quería nada Y me estaba como autoconvenciendo de que volver a... Él me dijo... yo le dije yo tengo el amor muerto Y él me dijo yo te reconquisto Y ahí fue donde se dio besos con la compañera Estaba en eso Yo no sentía nada Entonces... Eh... Ay... me gusta este sistema Que se le saca el cosito Y ahí queda así Foto Entonces tú lo volví a cerrar Y hace clic Ahí, ¿cachai? Y ahí ya queda abierto Entonces, en ese contexto Claro, yo después partí la relación desde cero nomás ¿Por qué, chai? Porque yo ya tenía el amor muerto Y claro, me parece como re feo lo que hizo Pero siento que yo pude seguir adelante con... O sea, porque yo partí de cero de nuevo Normalmente yo siento que yo partí de cero Porque estuvimos dos años Cada uno por su lado Pero totalmente Uy, esto no cabe acá Esto no cabe acá Pero el vuestro es un pocillo Ya volví con uno de estos Entonces yo de verdad siento que... Que nosotros partimos de nuevo, ¿cachai? Entonces yo siento que no le perdoné nada Bueno, y de perdonar... No sé si... Si de perdonar se trata nunca más mencionarlo Yo todavía no he llegado a ese... A ese nivel Yo lo menciono a cada rato ¿Cachai? Eh... No, no a cada rato Pero si sale el tema, sale nomás No es como que... Ay, pasado pisado No menciono el tema No, ya pasó Ya no pienso en eso No, yo pienso en eso Y pienso que el mar se podría llegar a serlo eventualmente Si nosotros estuvimos mal de nuevo No sé O incluso, ¿ves? Que me he pensado que estamos bien Porque... La infidelidad nunca es... Culpa de una ¿Cachai? Por eso cuando dicen Ay, engañaron a Bampita A Angélica Castro A... A Shakira Y no te van a engañar a ti Puedes no engañarte a ti Pues si al final la infidelidad Aparte es de la persona que la comete No de la persona que la sufre No de la víctima Sino siempre desvictimario Siempre es un tema Íntimo de ellos ¿Cachai? Cuando tú asís terapia Aprendís todas esas cosas Aprendís que... Que nunca es tu culpa Que al final Él tenía unos temas ¿Cachai? Yo creo que era un tema Como de sentirse Viril Porque yo también le estaba diciendo Que no estaba enamorada de él Entonces, claro Él sentía que su virilidad Era como... Y también porque pienso que... No sé No sé si lo habrá hecho antes No sé Por en fin Siguiente pregunta Esta pregunta debe ser de una niña Tiene pinta Dice que por qué Que si estoy relajada con la Cristi Y que por qué no le invité a mi evento O sea, por qué le invitaría a mi evento Es como balsa, ¿no? Invitar a mi evento Porque mi evento es... Es para juntar plata para el auto ¿Cachai? No es como mi cumpleaños ¿Cachai? No es como un cumpleaños En el que invité gente Y no Pues se paga una entrada para ir ¿Cachai? Entonces sería como Te invito al evento para que estés ahí No pagas entradas como para llamar gente Lo encuentro balsa De todos los puntos de vista Porque además que La Cristi vive lejos Entonces sería como hacer un súper sacrificio Por mí Y aparte yo tengo la autoestima rebaja Con todo lo que son eventos Nunca invito a nadie a nada Porque tengo rebaja la autoestima con eso Porque Una vez cuando era joven Cuando era chica Hice un tremendo cumpleaños Invité a todos los del eje Que eran como 200 personas Y no vino nadie Y después llegaron como a las 4 de la mañana Porque se venían de otro carrete Que había estado funado Y se vinieron el mío Y yo así como Gracias Entonces quedé traumada con hacer fiestas Nunca me hice una fiesta después de eso ¿Cachai? Yo tengo muchos rollos con eso Y siento que nunca Nadie quiere venir a mi cumpleaños Como que ¿Por qué van a querer venir? ¿Cachai? Eso pues En cambio cuando es Como es el evento Y es con mis pochis Ahí yo siento más confianza Porque son mis pochis ¿Cachai? Son mi comunidad Que nos vemos todo el día virtualmente Todos los días virtualmente Entonces qué lindo Vernos en persona Pero la Cristi No Pero la Cristi es una creadora de contenidos Somos una creadora de contenidos Somos coleguitas ¿Cachai? Y no Bueno estoy enojada con ella Yo creo que No sé si algún día me enojaría con la Cristi Yo creo que no Porque siento que es una persona súper Por ejemplo Cuando han ocurrido No sé Algún conflicto O algo Ella siempre ha tenido una opinión Y a mí eso me gusta Me gusta que Que sea esa persona No sé La encuentro súper correcta Encuentro que Y encuentro que Siempre la encuentro como la razón En cuanto a Cuando pelea con algún hater Por ejemplo Siempre la encuentro la razón Digo Bueno tiene razón ella ¿Cachai? No sé Las personas siempre nos podemos equivocar Pero De verdad que la encuentro Una persona súper correcta En el sentido de Como humanamente ¿Cachai? Entonces Yo siento No sé si algún día me enojaré con ella No creo Yo no soy muy de enojarme Con la gente en general Aunque ustedes piensen que sí No Yo para sacar a alguien de mi vida Tiene que haber sido alguien así Muy muy malo Muy nefasto ¿Cachai? Muy 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 Que me haya hecho daño Que yo haya sentido que Que no sé Que hicieron algo feo Que hizo algo feo esa persona ¿Cachai? Para sacar de mi vida Pero no A mí me encanta La Cristi La Ema Las dos Me encanta como son Las encuentro Bacanas como personas Así que por si también Tenían la pregunta por la Ema Porque también se preguntan por ella No, la adoro Yo la hago con todo mi corazón ¿Cómo lo haces para lidiar con tanto hate? Ah, tengo una sola tintura Porque era una que encontramos en la casa Por eso tengo tintura ¿Cómo lo haces para lidiar con tanto hate? Mira, la verdad, verdad No es tanto el hate Debo decir que Claro, hay veces que yo como que pongo Hago explotar una bomba Y le llega a los haters ¿Pues cachai? Pero yo sé que O sea Si tú te refieres a que mi contenido Es visto por mucha gente Que no está de acuerdo Con cómo yo vivo Con cómo yo crío Con cómo yo me alimento Con cómo yo hablo Con como todo Porque la gente puede opinar de todo O sea, ellos opinan de todo En sus casas Por supuesto que todos opinamos Cada uno Del contenido que vamos viendo Nada, puedo entender Que todas las personas Somos diferentes Pensamos diferente Entendemos el mundo De manera diferente Y lo entendemos desde nosotros Desde nuestra experiencia Desde nuestras penas Nuestras rabias Entonces si alguien dice Ordena, desordena Es verdad que soy desordenada Me encantaría ser más ordenada Me encantaría tener Más tiempo Y más ganas Porque también cuando a veces digo Ya, tengo dos horas libres ¿Qué hago? ¿Ordeno? ¿O me veo O veo No sé Una serie Puta, veo una serie ¿Cachai? Tengo dos horas ¿Qué hago? Estoy con las niñas Viendo algo en la tele Salimos al parque ¿O me quedo ordenando? Nunca mi prioridad Es ordenar Nunca Mi prioridad siempre son Mis hijas Mi diversión Mi descanso El descanso del mar El descanso de los niños El pasarlos bien en familia ¿Cachai? Entonces, claro Como son tres Hay veces que Claro, tengo dos horas Y claro Me instalo No sé Por la Anaí Al menos tomen una siesta Me instalo con la Anaí A ver una serie Las dos ¿Cachai? A tener nuestro momento Hay otras veces Que esas dos horas Tengo que estar con el Mati en UPA Y claro Si me paro Lo puedo dejar ahí Pero pucha Y si se despierta Digo ya Chao Hay veces A veces me quedo ahí De cuna Porque es rico Disfrutarlo Después crecen Y créeme que era rico Dormir con el niño Encima de los brazos Me va a faltar Más tintura Me estoy tratando De llegar a todos Los lugares oscuros Mira, tengo más oscuro Y eso ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo hago para lidiar con tanto hate? Entiendo que por ejemplo Si la persona se queja De que yo estoy Tengo desordenada la casa Que tengo la casa sucia Que no sé qué Entiendo que es desde su mundo Que quizás a esta persona Le enseñaron Le dijeron Tienes que ser limpio Para que te quieran Para que te ¿Cachai? Te voy a dar un premio Si limpias la pieza Te voy a dar ¿Cachai? Siempre tuvieron como Un tema con eso Siempre fue tema Entonces yo entiendo Que las personas Que me critican Desde ese lugar Es porque también vivieron Desde ese lugar ¿Cachai? Entonces al final Todos hablamos Desde nuestros traumas Más que desde el hate real Entonces Claro, también veo gente Que dice Déjate de pedir plata En redes sociales Y la cuestión Claro, y cuando tú vayas A un evento En stand-up Pagas 30 lucas Calladitos Por dos entradas O 10 lucas Por una entrada Calladitos Feliz ¿Cachai? Y yo, claro Yo no tengo Monetización extra Más que los comerciales De YouTube Que es un peso Por visita ¿Cachai? Entonces si me pueden Dejar una propinita De una lucita Es genial ¿Cachai? Es una retribución A de repente A pasarlo bien Y entender también Que uno está consumiendo Un servicio ¿Cachai? Nosotros nos brindamos Un servicio Yo, por ejemplo Si veo a alguien Esa persona me está Brindando el servicio De entretenerme Ese rato ¿Cachai? Entonces hay gente que Claro Que ve los comerciales Hay gente que no pone nada Y que dice No, pero con mi vista Es suficiente Y gente que dice No, ¿sabéis que me encantó? Te dejo una propinita O un gracias ¿Cachai? Eso Y no le veo nada malo En hacerlo ¿Cachai? En algún momento Sí lo vi Sí le vi algo malo En hacerlo Porque me tiraba mucho Pero después dije No, pues bueno Si mi familia come de esto ¿Cachai? El llamado a la acción En cuanto a la propinita En cuanto a la donacioncita En cuanto a vender algo Hay que hacer el llamado a la acción También ¿Cachai? Porque yo también De repente consumo contenido Y si me dicen Dona Y digo Uy, sí Porque le voy a donar Una luca ¿Cachai? Dos lucas ¿Qué sé yo? Porque para mí Una luca es nada Pero para la persona Que lo recibe Si se junta una luca Más una luca Más una luca Puede ser cien luca Puede ser algo ¿Cachai? Algo que para mí es nada Para otro puede ser mucho Si se junta con otro Eso Entonces, claro Entiendo el hate Desde donde viene Y también entiendo Que hay personas que Por supuesto Se sacan la cresta Todos los días de su vida Por ejemplo Una vez me tiró hate Una persona que vendía Zapatillas en el metro ¿Cachai? Yo me metí a su cuenta Y vendía zapatillas en el metro Y decían Estoy todos los días En el metro De 5 a 7 Me imagina esta persona Parar en el metro Todos los días Esperando vender Y yo haciendo un vivo De 5 a 7 Por supuesto que es frustrante ¿Cachai? Pero, claro O sea, nadie le juzga Su manera de vivir A mí me juzgan Hasta por Como 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 hablo con mis hijos Como Peleo con alguien ¿Cachai? Se me juzga por todo Y claro Es el costo que tiene Este trabajo Que se ve como Mucho más fácil Pero la exposición Tiene otro costo Lo más pues ¿Cachai? Y también trabajé Para llegar a este lugar ¿Cachai? No es un lugar Que se me entregó Como de la nada No es como que yo desperté Un día y fui famosa No Yo trabajé Años de años Para construir comunidad Para que esta comunidad Quisiera estar viendo Este video de mí Respondiendo preguntas ¿Cachai? Trabajé 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 duro Trabajé Literalmente A veces me amanezco Por ejemplo ayer Me amanecí Me fui a dormir Como a las 6 de la mañana No a las 7 Porque desperté a las niñas Y me fui a dormir Para Dejar listo Porque cuando ustedes despertaran Verán las historias de Instagram Del caso Pinilla Por ejemplo Porque es un contenido nuevo Que quiero empezar a crear Porque se me da muy fácil Lo hago muy bien Yo siento Uno tiene que saber Para qué cosa es bueno En la vida Y yo siento Yo soy buena Para la copucha Soy buena Para investigar Soy buena Para sapear Por allá Por acá Entonces Es algo que me entretiene hacer Y si en un momento Lo puedo monetizar Por ejemplo en Twitch Y puedo hacer vivos por allá Y además Twitch Me da un sueldito también Porque por allá También ponen comerciales Pucha que rico ¿Cachai? Y tener otro acceso De ingreso de dinero Porque son otras cosas Que hago ¿Cachai? Entonces claro La persona dice Pero si no se mueve la casa Claro pues Es la ganancia que tengo Por todos estos años de esfuerzo Si no Cualquiera lo haría ¿No? Si no Cualquiera lo haría Por algo no lo hace Todo el mundo Por algo no todo el mundo Tiene un canal de YouTube O muchos tienen un canal de YouTube Pero pocos logran Vivir de Eso ¿Cachai? No sé Soy una privilegiada Porque tuve la También estudié Locución para Radio, Televisión Y Animación de Danto Donde una de mis Materias Era Uno de mis ramos Era marketing Entonces también aprendí A hacer marketing Otro ramo era Pronunciación Entonces yo sé No sé ¿Cachai? Entonces cada cosa Que he aprendido en la vida Me ha servido como recurso Para llegar a donde estoy Entonces claro Entiendo al hater Que Que claro Que no No sé Que no tiene la facilidad Que tengo yo para comunicar Entonces no se puede hacer Un canal de YouTube Y que le da rabia Tener que estar de 5 a 7 Parado ahí Vendiendo zapatillas Ilegales Y me ve a mí Que me dan una donación De 10 lucas De repente De la nada ¿Cachai? Se entiende Lo entiendo Por eso Por eso Aguanto el hate Porque lo entiendo Entiendo desde el lugar Que vienen Todo eso gracias a la terapia Porque yo antes de la terapia Decía Pero como la gente Es tan mala ¿Cachai? Como la gente Va a ser tan mala Y no Pues que ellos Están desde un lugar De odio De rabia Y los entiendo Me pongo en su lugar Y los banco también ¿Cachai? Pero por supuesto Que los voy a bloquear Y por supuesto Que no los quiero leer Y los encuentro Igual sigo encontrando Mala persona Mala persona ¿Cachai? Digo puta ¿Por qué vaya a ser Tan mala persona? Es algo que no entiendo En ese sentido Pero Si logro ponerme En el lugar de Claro Tiene rabia por esto ¿Cachai? No sé O porque la criaron Ordenando su pieza Todos los días O le pegaban ¿Cachai? No sé ¿Me entienden? El punto que voy Como que todos tenemos Un lugar Desde donde sacamos Todo lo que pensamos Y todo lo que sentimos Entonces ustedes No son yo Tú eres tú Tú piensas Lo que a ti te pasó Lo que tú sentiste Respecto a ¿Cachai? Por eso entiendo ¿Qué piensas de los youtubers Que no quieren tomar bandos Cuando hay conflictos Entre ellos? El asunto A ver Es que el asunto De los bandos Es complicado Porque si tú tomas Un bando Te va a llevar El hate Del bando Que no elegiste Entonces Siempre Ese Esa manera Es la más fácil Llevarse bien Con todos Estar tranquilos Con todos Por supuesto Que es lo más fácil No se te va a ir gente ¿Cachai? Pero También Es más difícil Crear comunidad Desde ese lugar Desde el lugar De no me meto con nadie No hago nada con nadie Estamos bien con todos Y tú sabéis Que no sé Conociste a alguien Que estuvo en algo malo Y sabéis que esta persona Le hizo mal Pero tú hablé con las dos Tú decís Tu comunidad Va a pensar Porque la comunidad Son personas Que tienen pensamientos Opiniones ¿Cachai? Voy a sentar Entonces hay que tener Mucho cuidado Con lo que uno decide No mostrar Y no hablar también Pero ahí cada quien elige Entonces yo opino Que cada quien elige Pero encuentro peligroso El no tomar Nunca Tener una opinión ¿Cachai? Pero también depende El contenido Que quieran entregar Eso era muy Televisión de los 80 Por ejemplo Que los gallos Leían las noticias Y no tenían ninguna opinión Ya de a poquito Se fue instaurando El que tengan Una opinión siempre Entonces dicen Como que terrible Lo que sucedió ¿No? Bueno En la comuna de las condes ¿Cachai? Eso se instauró Hace poco también ¿Cachai? Entonces Claro Porque para la audiencia O sea Para el que está Detrás de pantalla Es mucho más fácil Estar bien con todo el mundo No tienes problema Nunca con nadie Pero también La fidelidad Por ejemplo De ustedes Si yo no tuviera opinión Nunca sobre nada Yo nunca tuviera opinión Sobre nada El no mostrar la verdad Siento que es un camino Difícil Porque tú sientes algo Piensas algo Tienes una opinión Que no la quieras dar Todos saben que no Estás queriendo dar No sé Siento que el ser tibio Es un camino Que es más fácil Pero no sé Si es el mejor ¿Cachai? Pero si es el más fácil Entonces por eso Mucha gente toma el camino Más fácil Y se lo acepto Y se lo banco Y no tengo problema Con eso Mientras a mí Mientras a mí no me afecte Mientras yo no me vea Directamente involucrada No sé ¿Cachai? No No lo veo No lo veo como Como algo negativo Para mí Sí para la persona Que lo está haciendo Yo le veo Lados negativos A no tener nunca una opinión A no tener nunca un lado Como decir siempre No Ser tibio Ser tibio 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 No sé Yo por ejemplo Confío mucho más En las personas que En los creadores de contenido Que dan su opinión Por ejemplo Política ¿Cachai? Yo confío mucho más Cuando no veo Que dicen como Yo apruebo Yo rechazo Por ejemplo Para darte un ejemplo Yo digo Quería ir a quedar bien Con las marcas Y ahí es donde Dejo de creer un poco También en el creador De contenido Pero también es súper válido No querer dar una opinión Porque también te vas a llevar Toda la contra Del otro bando ¿Cachai? Entonces como Tenéis más fidelidad De las personas que Son de tu comunidad Pero Con los que no estés de acuerdo Se te van a ir Posiblemente O posiblemente van a seguir ahí Pero odiándote ¿Cachai? Entonces claro Todo ese cacho Es mucho mejor De repente elegir El no decir nada ¿Cachai? Como yo ahora dije La política desde ahora No me interesa nada No voy a decir nada Para quedar bien con todo Así Pero siempre Son ellos ¿Cachai? Yo no puedo Necesito dar mi opinión Necesito que Que mi comunidad Sepa lo que siento Lo que pienso Respecto a diferentes temas ¿Cachai? No sé ¿Qué sentiste Cuando viste que al mar Se le dijeron que nadie lo vería? O algo así Es que las estoy leyendo Me las estoy muriendo Sentí lo que siempre siento La normalidad Digamos De su lado ¿Cachai? Porque Claro que Esta pega es rara ¿Cachai? Es una pega extraña Entonces por supuesto Que si ven que de repente De la nada Estaba en una oficina Y ahora está haciendo video Como quien te ve Si tú no sabías Si tú no sabías el contexto De dónde viene Todo Podís pensarlo ¿Cachai? Como quien te ve Es como una talla Como dañina Yo siento que es súper dañina Es súper dañino Decirle eso a alguien Como quien te va a comprar ¿Para qué hace esa weá? ¿Para qué fabrica yeso? ¿Quién te va a pedir? Todas esas como Como tallas Que se usaban antiguamente Que eran súper normalizadas Las encuentro súper dañinas Y dolorosas ¿Cachai? Para la persona que la está sintiendo Porque claro Todavía no me ve nada Pero por dentro No me ve nada No me ve nada ¿Cachai? Es igual que tener como Como cuidado Cuando alguien tiene un proyecto nuevo Y apoyarlo siempre Lo más posible Y lo más posible también Si a veces darle like A la publicación de tu amiga en Facebook Compartir la publicación De los pies de limón De tu compañero de trabajo No te cuesta nada ¿Cachai? Y puede ayudar En algo No sé Siento que Hubiera sido más lindo Que le hubiera dicho Buena Cuando él dijo Yo soy youtuber Buena En vez de decir ¿Y quién te va a ver? Siento que Es como que Es innecesario Es doloroso Y es dañino Pero es muy normal también Entonces también lo entiendo Yo muy entiendo Yo entiendo Todos los comportamientos Como de las personas que Y todos los pensamientos De La hueá rara Que están haciendo ¿Cómo van a vivir de eso? Ah, estos buenos No trabajan La entiendo ¿Cachai? Porque yo también Me levanté a las 6 de la mañana Todos los días Para ir a trabajar O sea, no A las 4 y media Para llegar a las 6 También ¿Cachai? También trabajé hasta las 4 de la tarde Volví a las 6 a la casa Hacía las cosas a la casa Y después me dormía Y después el día siguiente Lo mismo Entonces entiendo Entonces entiendo Cuando un trabajo No tradicional Es mirado como que No es nada ¿Cachai? Como que no te estoy esforzando Y está bien Lo entiendo Así que básicamente Entiendo a la prima Pero la encuentro Allí Le va mejor ¿Cachai? Como Porque van a ir Todas las poches Que nos han ido También me gustaría Hacerle una cosa Como semestral Me encantaría Que fuera como Nuestra junta semestral ¿Cachai? Me encantaría Que fuera una vez Cada 6 meses Por ejemplo Hacer una hora En octubre Y otro en No sé Abril ¿Cachai? O en marzo Me encantaría Que fuera una cosa así Incluso me gustaría Instaurarla Y que fuera Sería genial Porque es una buena ganancia Con lo que puedo hacer Algo más grande No sé Comprarme el auto Después no sé Qué sé yo Comprar No sé Comprar un micrófono Una cámara No sé O comprar Quizás una cámara no O comprar otro teléfono Por ejemplo Palmarse Me encantaría Que tuviera otro teléfono Que además Que nos serviría Tener otro aparato Para grabar Porque siempre estamos Con los teléfonos ocupados Entonces uno está grabando El otro está editando Entonces al final A veces nos falta Un teléfono más ¿Cachai? Para nosotros Como herramienta de trabajo No sé O si de repente Queremos comprar No sé Una piscina O qué sé yo Lo de la rifa express También me gusta mucho Lo encuentro muy entretenido Y siento que después Podría ser por ejemplo Cuando ya tenga el auto Podría ser Ya Si la rifa El 30% Para la ganadora No El 70% Para la ganadora Y el 70% Para mí Como por hacer la gestión Y todo lo demás ¿Cachai? Como tener una ganancia Y que la ganadora Tenga el 70% De la ganancia No sé Lo encuentro entretenido ¿Cachai? Seguir haciendo Las rifas express Como siempre No sé Unas Cuatro veces al mes Una vez a la semana Una cosa así ¿Cachai? Sería entretenido No encuentro buenas iniciativas Que salieron ahora Y lo encuentro genial Pero con respecto A si ahora más eventos Y me gustaría hacer Unos semestres ¿Cachai? Ahora mientras te voy respondiendo Voy pensando en que sí Me gustaría Porque además Es algo que a mí Se me hace muy fácil Que yo estudié Literalmente yo estudié Animación de eventos Animé eventos también Por alto tiempo Entonces tengo experiencia En eso Estudié locución Para radio TV Y animación de eventos Entonces sé manejar El micrófono No sé Se me hace fácil Trabajé mucho tiempo En eventos Entonces se me hace fácil Organizar un evento ¿Cachai? Siento que Tengo como todo pensado O sea todo como Aprendido en la vida Para estar preparada Para hacer eventos ¿Cachai? Me encantaría Así como te digo Me encantaría Y esta es la última pregunta Después me lavo el pelo Y les muestro Eh ¿Sientes que No Siempre he querido saber Si don Marce Oye Yo hice con estos labios Perdón por esta persona Siempre he querido saber Si don Marce te valora Esa pregunta Eh El Marce me dice Deja hasta acá al celu La verdad Es que Yo por el Marce Me siento Ultra valorada Eh Y es lo que deseo Para ustedes Que Que tu enojo sea Porque él compra Cinco lucas de queso Y que nunca tu enojo Sea que él no te conteste El teléfono Que nunca tu enojo Sea que No sé Que él no No te dice Donde está ¿Cómo sabes Cuando carreteó? Ahí no Fue el Marce Que siempre ¿Cachai? Para mí el Marce Siempre está Está pendiente de mí En todo aspecto A mí yo ese No cuento estas cosas Porque siento que es como Presumir Ah Está pendiente de mí Me carga esa gente Que como Muestra en sus redes Lo perfecto que es su matrimonio Me carga esa hueá Es como Es como Presumir Delante de quien De repente Tiene un matrimonio En el que no le traen flores Todos los días No sé Pero ahora Es el momento Presumir La verdad es que El Marce Se desvive por mí O sea Está muy atento A todo lo que yo necesito A todo lo que yo hablo A todo lo que le digo Claro El Marce tiene el problema Que claro A veces le digo Pucha No hagáis esto Me duele Me moleste Y lo vuelve a hacer Pero claro Ahí es donde ya Va más la terapia ¿Cachai? Más la terapia Que otra cosa Porque no es que Él no quiera Es como que Tiene un patrón Tan de conducta Tan tan ya Arraigado Que cuesta sacárselo Y yo lo entiendo también Porque yo también Me demoré dos años En deconstruirme Cuando me separé de él Supe lo que era No sé No sentirte culpable De una infidelidad Por ejemplo ¿Cachai? Fueron años de aprendizaje Entonces Entiendo que en él También se dan años De aprendizaje Porque él también Tiene menos Menos activada La parte de Querer Ser mejor Como Como persona Porque Cuando tú no sabís Cómo eres como persona Va a costar que tú cambies ¿Cachai? Tus errores de persona Entonces Digo yo Claro Claro A veces le digo Pucha No gasté las 10 lucas Vas a gastar las 10 lucas Ya entiendo Es un poco cabrón Chico Tiene personalidad infantil Se lo han dicho Es por eso que fue a terapia Pero De verdad Que yo me siento Muy valorada Muy valorada O sea Yo soy muy agradecida También Como el mar se me trata Como el mar se me cuida Como me No sé Como Él me cuida Literalmente Por ejemplo Me lleva el pancito Si a mí me llega ahora en la cabeza Él corre por una pastilla Me cuida literalmente No es como que Ay me cuida Me va a dejar a la micro No No me refiero a eso Que también Pero me refiero a De verdad Estar pendiente De mis Yo pongo Yo hago esto Del mar se ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no Nada Amor ¿Qué pasó? ¿Cachai? Y se queda preocupado Hasta que yo le digo ¿Qué pasó? Porque yo también soy Yo también soy muy fácil de llevar Yo a mí tú me decís ¿Qué pasó? Y le digo Me carga aquí ¿Cachai? Al tiro Le suelto al tiro Entonces claro Rara vez le digo No pasó nada Porque a veces Ni yo me doy cuenta Que pasó Y suspiré nomás Y después dije Ah claro Me pasaba algo Por eso suspiré ¿Cachai? Eso Pero sí Tú quédate tranquila Que yo me siento De verdad muy valorada Con el mar se Me valorada en el sentido De pareja De mujer Me siento Me siento muy sexy Con el mar se A mí el mar se me hace sentir La mina más rica Del mundo De verdad Y yo Juro que eso es cierto Porque él me lo dice Me lo dice Me lo dice Me lo dice Me dieron piropo Cada vez que me ve Entonces Pucha Me ve Me mira el ojo Ay que rica Me mira No sé qué en la boca Ay que rica Todo rico ¿Cachai? Entonces de verdad que sí En ese sentido En el sentido físico también Que igual es importante Sentirte como deseada Es riego ¿Cachai? Es bacán Y yo también lo valoro a él muchísimo No sé si Espero que lo note él Y por eso se lo digo Muchas veces Le digo Salís quemarse Gracias por todo lo que hace No sé qué Se lo digo Así como mirándole los ojos Seriamente porque A veces se nos pasa Como él agradecer A nuestras parejas Todo lo que hacen por nosotros De repente Hacen tanto por nosotros Y uno los da por hecho Y cuando no lo tení Te doy cuenta Y te decí ¡Huejo! Qué heavy todo lo que hacía Esta persona por mí Y yo me di cuenta de eso De todo esto que yo le estoy diciendo Cuando me separé Porque yo antes los daba Todo por hecho Pues mira Como todo por hecho Cuando yo me separé Me di cuenta que No tenía todas esas cosas Porque él hacía por mí Y para mí era súper normal ¿Cachai? Entonces eso Valorando a sus parejas Vamos a transición para mañana Para mostrarte mi pelo Ya Así quedó Ay Ay Perdón Me encanta Ahí sí Pues ve Ve que no se ve como Porque aquí ya era pelo natural Uy Está mal teniendo la cadena Así La cosita Ya Estamos listas Lo voy a mostrar afuera El tono que me puse Ay Que a mí siempre me agarra igual Siempre me agarra igual el color La cajita de la tintura No la tenemos ¿verdad? Pero era el 913 de Garnier Ah Me acordé Era el 913 de Garnier Así se ve Ahí sí Ahí sí me encanta No me alcanzó atrás Tengo una parte más oscura Y aquí me faltó pintura Pero Al menos yo Me veo al espejo Y me gusta Gracias por haber visto el video completo Recuerden que La risa es contagiosa Denle like Suscríbanse a Patreon Eso Compartan el video si es que pueden En Patreon nos hacemos contenido De puras cosas de sexualidad Hablamos puras cosas de sexualidad ya Pero con Desde la risa Desde el Desde el conversar Como que estuviera llegando con tu mejor amiga Y le estoy contando algo Eso Esa es nuestra Idea en Patreon Y recuerden que tenemos el evento Que está el 22 Está planificado para el 22 Cerca de la comuna de O sea En la comuna de Estación Central Cerca del metro de Las Rejas Para tener una idea Porque te caen como una idea Cerca del metro de Las Rejas Para que no me decís que es la estación central De Estación Central Sino que es cerca del metro de Las Rejas Ese cuesta 10 lucas Y trae un choripán Incluye un show de stand-up Un choripán Una bebida Y un regalito Así que Compran su entradita Les dejo el link En el primer comentario También tenemos La rifa de Luca Que es un premio de 40 lucas Que quedan varios números todavía Las rifas express Que se se tira Mañana Viernes Vamos a tirar La próxima rifa express Entonces por mientras Se van juntando números Si quieren comprar por mientras Porque eso se supone Que se vende durante el vivo Hacemos el vivo Y durante el vivo Se va haciendo la rifa express Pero si quieren comprar antes Ya pueden asegurar Sus números ahí Y después disfrutar El vivo tranquilamente ¿Cachai? Y que más que más También tenemos la entrada online A este mismo evento En el que vamos a estar bailando Haciendo stand-up Riendonos Bla, bla, bla Ustedes van a estar ahí En una esquinita Y yo voy a estar ahí De repente voy a estar Leyendo los comentarios Y viéndoles hablar Y ustedes van a estar Viendo también todo el evento La idea es que vean Todo el evento Como si estuvieran ahí Paradas en el evento Esa es la idea Eso pues Te amo mucho Cómprame calzas también Tenemos el link De Mercado Pago Ese es otro link De Mercado Pago Para que estemos Ordenadas con la Karina Ordenadas con mi socia Eso Te amo mucho Bye Un, dos, tres Sí ¿Estamos a mover? Bye